Música Hemos convocado a rueda de prensa que si ya las queremos hacer como consejo coordinador es cuando menos una vez al mes, por lo menos, si hay alguna noticia importante se convocará en la semana o 15 días según como sea el tema, ¿no? Bueno, prácticamente los trabajos del Consejo Coordinador Empresarial después de esta pasada jornada electoral nos da inicio con las autoridades ya electas y con diferentes gentes o directores que han quedado en las áreas administrativas para iniciar los trabajos de este Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Uno de los temas importantes que quería comentarles como Consejo Coordinador Empresarial y el sector empresarial hemos firmado un convenio con CRECE Guanajuato, que es una asociación civil la cual se encarga, tendrá en sus funciones apoyar a la microempresa en todas sus funciones en capacitación, en administrativas, cuestiones de comercialización y de finanzas este convenio que se firmó con CRECE es para atender a 200 microempresas de los sectores de comercio y servicio con características muy propias primeramente que estén registradas, ¿verdad? preferentemente en áreas con urbanas o las mismas comunidades aquí cercanas del municipio es muy importante que nosotros como Consejo Coordinador estamos dando una gran importancia al sector interno creemos que el gobierno ya hizo bastante en atracción de inversiones de esas empresas tractoras y queremos ahora en las reuniones que hemos tenido de los Consejos Coordinadores Empresariales desde el Estado León, San Miguel de Allende, Celaya, Salamanca, Irapuato estamos buscando que efectivamente que se cuide el mercado interno que se apoye a las micro y mediana empresas que se fortalezca este sector y que así como apoyaron a las grandes empresas tractores ahora sea el mercado interno que se debe cuidar ¿en qué? en cuestión de financiamientos, en cuestión de capacitación no solamente al empleado sino también a los empresarios se gasta tanto dinero en proyectos en proyectos del sector empresarial y nos olvidamos de la capacitación del empresario ahí no quieren invertir en ese sector entonces ese es uno de los puntos muy importantes que al firmar este convenio con este organismo CRECE Guanajuato estamos convocando a la micro para que se le pueda apoyar en la cuestión de capacitación en todos estos rubros, ¿no? de comercialización, en cuestiones administrativas en cuestiones de mercado, en cuestiones de finanzas el costo que tendrían para estas empresas el costo de ellos es de 500 pesos cuando el real que se absorbe por parte de este organismo es de 20 mil pesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!